Así, la ley del ojo por ojo, diente por diente, o sea, me la haces, te la regreso, es lenta y gradualmente sustituida por la ley del perdón, me la haces, yo no te la regreso. Es de seres más evolucionados, piénsenlo un poco, y seguramente esa es nuestra manera de sentir y de pensar, aunque todavía hay algunos que no han tenido el crecimiento de la conciencia, aún en esta actualidad, de decir que no, que el que la hace la paga. Es una ley también, ha funcionado, pero hasta cierto punto, hasta cierta época. O, a su vez la ley, el débil sirve al fuerte, el pueblo al rey, el discípulo al maestro, cederá un día al puesto a esa otra ley, de la que el maestro dio ejemplo al lavar los pies a su discípulo. Según esta ley superior, es el fuerte quien sirve al débil, el rey, el que sirve a su pueblo, el maestro, el que ha de servir a sus discípulos. Al igual que en los cielos, donde los ángeles sirven a los hombres, los arcángeles a los ángeles y hombres, y así sucesivamente. Dios, Dios sirve a todos los seres sin asociados. Estas son cosas muy prácticas, muy fáciles de entender. Si lograron ustedes atravesar la parte difícil y que como que no la entienden porque es media rara y filosófica. ¿Esto no queda claro? Claro, puede que no nos guste el... Pero que queda claro, queda claro, queda claro. Tal vez yo sigo siendo alguien que espero que me sirvan. Es decir, estoy, desde el punto de vista de las leyes, en una ley anterior. En donde, por supuesto, el rey manda, incluso manda a la muerte y todo el mundo dice, perfecto, así es, oh rey, gran rey. Hoy, hoy estamos en una época de democracia. Cuidado y alguien mira bajo esta ley. Aunque en la práctica, si yo soy la reina o el rey de la casa, yo sí les doy unos fregadazos a mis hijos si no obedecen. No estoy siendo servidor de mis hijos cuando yo los golpeo, por ejemplo. A no ser que de veras, en una situación extrema, yo tenga que darle un manazo para que aprenda a no quemarse o cosas así. Pero fue uno y aprendió. No porque todos los días me lo esté sonando, según yo, para enseñar algo. Por Dios, no. No es la ley, la ley nueva no está aquí. Fíjense entonces qué nos está enseñando también este arcano respecto a las leyes. Tienen razón unos y los otros, sí, en el sentido de la evolución. Tal vez hubo un tiempo en que había que estar más por acá, pero en la siguiente época hay que estar más cerca. Y tal vez hay una síntesis a donde llegaremos a algo aparentemente imposible. Serán vecinos el lobo y el corte. Y el leopardo se echará con el cabrito. El novil y el cachorro pastarán juntos y un niño pequeño los va a con nosotros. Son memorias del futuro. Es el día en que estaremos unidos, reunidos realmente, sin tenernos miedo ni devorarnos uno al otro. Aquí está el fuerte y el débil, unidos. No este comiéndose a este. Tal vez ni siquiera es el futuro. Es este sirviendo a este. El lobo, ¿no? Arrodillado ante el cordero. Sí, lo que tú quieras. Mátame, golpeame si quieres. Sería un extremo. Y a veces pasa, ¿eh? Cuando hay gente evolucionada que quiere servir, pues se lo fiegan por andar queriendo servir. Les enoja que alguien tenga esas actitudes y entonces al final de cuentas lo despreza. No sirve lo que hace. ¿Por qué? Porque es pura amor, pura generosidad. Por eso el futuro sería más bien cuando somos iguales. Es decir, nos servimos justamente. Pero eso también está por llegar. Si no hemos pasado todavía la primera etapa, si aquí todavía, entre los que estamos aquí, somos de los que queremos ser servidos y no servir, pues entonces llegar a esa etapa de unificación donde sirvo y me sirves, es un milagro que raramente se ve todavía. Tenemos que llegar a ese milagro, ¿cómo? Primero acercándonos a la otra polaridad. Si hemos sido gente, si reconocemos que hemos sido gente que se la ha pasado haciendo su voluntad y haciendo que los demás hagan lo que quieran o lo que quieren, ahora tiene que irse al otro extremo, solo así va a unificado. Tiene que empezar a ser la voluntad de los demás, de su pareja, de sus hijos, de la gente a la que quiere o a la que le quiere. Tiene que servirles, lavarles los pies. Y entonces puede que, tal vez precisamente a partir de ese gesto, ambos lo ven. ¡Mmm! ¡Gracias!